Amigo Amigo Voy a darte un buen consejo Si quieres Disfrutar de sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres Ocúrrate una daga Si prefieres Y vuelve mi asesino de mujeres Vuelvas Con una sombra No consueles de ternura Asfíxalas Con un beso y dulzura Contagialas De todas tus Velocuras Malas Con flores, con canciones No les vayas Que no hay una mujer en Argentina Que no va a resistirse A estos detalles No nos acuerdas No nos acuerdas Que esta es la única violencia Que puede haber contra la mujer Hay que matarlas pero a veces ¡Con amor! ¡Con amor! Despierta las columnas Acelerando Sin ser un especial Lleva de flores No nos acuerdas No nos acuerdas No nos acuerdas Que tu no eres un santo Sin errores Amigo Lleva de un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una vaca Si prefieres Y vuélvete asesino De mujeres Malas Con un beso y dulzura Asfixialas Con besos y consuro Contagialas De todas tus Velocuras Malas Con flores Con acciones Con desvalles Que no hay una mujer De ese mundo Que pueda resistirse Estos Melodias